Un año más también han preparado este bonito descanso y un año más también escuchamos a Chaco Melián, al amigo Chaco Melián y a López que nunca quieren faltar a esta cita, que nunca quieren decir que no está cita, por eso ellos ahora son los que alaban, bendicen a la Virgen por el Canto. Gracias. 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 Gracias.